No es que se quieran burlar de mi, solo me quieran decir que estaré negado O sea, le hiciste ¡Buenos días de despedida! Como saben, es un día más de vida Un día más de vlogs, espero estén muy bien hoy Yo me levanté Más o menos temprano A pesar de que me acosté súper tarde Pero bueno, ya está arriba el video De la Feria Internacional de las Culturas Amigas El vlog también, o sea, como que me atrasé un poquito Porque los quería sacar juntos, pero ya están arriba A pesar de mi cansancio y todo Vengo llegando al gimnasio Después tengo que ir por mi visa Pero realmente estoy llegando Una hora después de la hora que normalmente Salgo el gimnasio, imagínense Todo porque me quedé subiendo los videos y así Espero ya los hayan visto, por favor vayan a verlos Denle mucho amor, así como le dio un amor A ese video, que ahora es el más visto Ya le dije a lo que tenía 50 mil views Mi video más visto en Delta Enrique Tiene 225 mil views deltadianos Eso significa que ahora es el video más visto El que más tenía, tenía 100 y cachos Este ya lo duplicó O sea que está muy bien Fue una grandiosa idea haber hecho eso Y hablando también de ello También hay un nuevo video en Delta Enrique Que logramos en Acapulco Hace muchísimo Pero como todo lo que voy grabando Como que se va sumando a la cola Y este es el de los como frijolitos de Harry Potter También está bueno Váyanlo a ver Ahora sí, estamos llegando por la visa Díganme suerte el té, no sé No quiero ir a otro viaje Y no sé si de verdad si venga Yo creo que sí O sea, que más me mandaría No creo que mandaría una carta de No te la dimos O sea, ya me están haciendo venir ¿Por qué pagarían ellos un envío Que no les valdría la pena? No es que se quieran burlar de mí Y solo me quieren decir que Estaría negado Ojalá lo hiciste Muchas gracias Muchas gracias Me están matando los nervios del té No sé que lo voy a abrir de una vez Rápidamente Antes de que salgamos de aquí O sea, una tarjetita A lo mejor lo voy a abrir en mi casa Leche con pan Tengo visa Estimado poseedor de una visa El departamento de los Estados Unidos de Norte América Se complace en no tocar la visa B1, B2 Con cruce fronterizo para facilitar su viaje Su visa B1, B2 Con cruce fronterizo Contiene sensores electrónicos Para mejor uso No la doble, perfore O exponga temperaturas extremas Le sugerimos guardarla en un lugar seguro Y manejarla como cualquier otra Identificación personal Si usted pierde su visa B1, B2 Con cruce fronterizo O es robada Debe reportar la pérdida o el robo Inmediatamente al consulado de Estados Unidos Usted inicia a solicitar un reemplazo del documento La, bla, 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 bla Atentamente La oficina de asuntos consulares Del departamento de los Estados Unidos De Norte América Parece como que me dio una green card, ¿no? Digo, nunca he visto una green card Pero esto viene como en un papelito verde Bueno, aventadenos Podemos viajar libremente A los United States of America ¿Qué pasó? ¿Estás ahí? Ya se fueron Ahorita regresan, vente Mis hermanos se fueron a hacer ejercicio Mika, vente Ahorita vienen ¿Estás triste y desolada? Vente Te voy a enseñar solamente Espérate, ¿qué te pasa? Siéntate 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 Solo te voy a enseñar Cómo ya se fueron, ¿ok? ¿Ya viste? Ya se fueron Ven Vamos a ver ¿Viste? ¿Ya? Para adentro Uno, dos, tres Corriendo Ahora sí Está la tormenta eléctrica Apenas empezando Vamos a poner la GoPro Aquí arriba A ver si de casualidad Logramos ahora sí Ese un time lapse De la tormenta Todavía no está tan oscuro Todavía no está tronando tanto Ya se han visto unos que otros Pero no así Super duro Ojalá Y ahora sí Por tercera vez Lo intentemos Y la tercera Tiene que ser la vencida Empezamos Ok Cada 30 segundos Va a estar tomando una foto Vamos a ver qué tal queda Pero la tormenta Viene de acá De hecho no sé si se llegan a dar cuenta Cómo se están cayendo las nubes Y están cayendo las gotas De aquí Para allá Entonces Cuando llegue la nube para allá Va a estar la cámara tomando el time lapse Ahora sí se dejó caer Lo único es que no estoy viendo truenos Es el único problema Y pues ya acabó la lluvia Así es que es hora De poner El time lapse Completo Esperamos que haya salido Si no estaría hablando en vano ¡Empecemos! ¡Gracias! ¿Qué tal? Les pareció magnífico ¿No? Anda ahorita Lo acabé por fin ¿Cómo ves? Muy bien ¿Estás orgullosa de mí? Claro que sí Ahora esperemos que funcione Eso nos falta que lo conecte Y lo haya remitado por dentro Y no funcione Después de no sé cuántos días ¿Cuántos? ¿Cuántos de pesos? ¡Qué maravilla! ¿Y en Facebook? ¿Y en YouTube? 50 mil ¡Bien! Es mi segundo video más visto Ahora sí Estamos aquí con la hambúrguer Entonces esto significa Que ya puedo hablar de Trump ¿No? O sea ya me dieron la visa Ya puedo viajar Ya me pueden decir que no